Hola curiosas y curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperando que todos se encuentren súper bien y que estén pasando una feliz navidad. Quiero agradecerles a todos ustedes porque ya somos aproximadamente 700 suscriptores y vamos por más. Y eso significa una cosa, significa que a ustedes les interesa tener una salud bucal óptima. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son la alveolitis, los tipos de alveolitis que existen, ya sea la húmeda y la seca. Así que si les interesa, quédense y vamos a ello. Primero vamos a hablar cómo se origina la alveolitis y qué es. El alveolo se le va a conocer como el tejido que va a rodear al diente, pero por diferentes causas y circunstancias suele inflamarse. Y entonces te voy a decir algunas causas por las cuales se pudieran inflamar el alveolo. Y una de sus causas principales puede ser al momento de extraer una pieza dentaria. Igualmente esto puede interferir con lo que es la anatomía de ese diente, las raíces, su posición o la densidad del hueso. Otra de las causas por las cuales se puede producir lo que es la alveolitis es por la impactación de alimentos. Es decir, por la mala técnica de cepillado que tienes, el alimento se puede introducir dentro del alveolo. A largo plazo va a producir lo que son bolsas predontales, recesión gingival o retracción de las encías, inflamación y por supuesto también el dolor. Otra de sus causas más comunes es por la infiltración de la anestesia. Hay una técnica que muchos emplean que se llama la técnica supraperióstica, en el cual vamos a colocar la aguja por encima del alveolo del diente. Como dice su nombre, va a estar por encima del periósteo. Y esta nos va a ayudar a anestesiar lo que son los tejidos blandos y el tejido pulpar. Cuando se anestesia y demás puede generar lo que es una isquemia. Y entonces esas son una de las causas más comunes por las cuales puedes tener una alveolitis, pero hay tratamientos para estas. Igualmente va a haber diferentes tipos de alveolitis, que va a ser la alveolitis húmeda y la alveolitis seca. En el caso de la alveolitis seca, cuando se extrae la pieza dentaria, el alveolo va a estar abierto, va a estar seco. Es decir, no va a haber formación de coágulo. Y va a presentar lo que es dolor, se va a exacerbar mediante la masticación. E igualmente va a impedir lo que es la actividad normal del paciente. Después vamos a tener lo que es la alveolitis húmeda. Que bueno, su diferencia es que este sí va a presentar coágulo. Va a haber una inflamación alveolar, producida por una infección del coágulo de este alveolo. Va a ser un alveolo sangrante con exudado. Y esto va a tener reacción a lo que son los alimentos o a las infecciones. Y este va a ser un dolor menos intenso, espontáneo y provocado. Igualmente la alveolitis húmeda suele presentar lo que es un coágulo necrótico. Y ahora sí, primero iremos con el tratamiento de lo que sería la alveolitis seca. Es decir, cuando no se forma coágulo y presenta dolor o inflamación. Y es decir, cuando nosotros vamos a emplear algún anestésico, tenemos que emplearlo sin vasoconstrictor. Lo que va a ser el vasoconstrictor va a impedir lo que es el rumbo sanguíneo. Es decir, evitar la hemorragia. Que sangre más el paciente. Tenemos que irrigar el alveolo ya sea con una clorexilina al 0.12%. Ya que esto lo que sería vendría siendo lo que es una solución antiséptica. Va a reducir la inflamación y dolor. O igualmente puede ser con el suero fisiológico. Algo que sí no se recomienda en sí es el curetaje. No se recomienda curetear ya que va a aumentar la reacción inflamatoria. Igualmente podemos hacer lo que es una estimulación mecánica. Que podría ser el uso de una gasa yodoformada. Y en ese caso de la alveolitis seca se tiene que tener un control aproximadamente de 48 horas. Ahora, el tratamiento para la alveolitis húmeda. Es decir, la que forma coágulo o está infectado puede ser igualmente necrótico. Igualmente vendría siendo anestesiar sin vasoconstrictor. Vasoconstrictores como puede ser la adrenalina, la epinefrina. En este caso de la alveolitis húmeda sí se recomienda curetear. Para así realizar una limpieza y retirar lo que es el tejido necrótico. O el coágulo necrótico. Igualmente aquí vamos a irrigar con una solución antiséptica. Puede ser la clorexilina al 0.12%. O también sería lo que es el suero fisiológico. Y en este caso el control vendría siendo desde lo que son los 7 días. O antes si es que persiste el dolor. Se puede emplear lo que son los cementos quirúrgicos para eliminar lo que es la alveolitis. Y uno de ellos puede ser lo que es el albofar. O también podría ser lo que es el alveogil. Que el alveogil se va a usar en caso de una alveolitis seca. O digamos después de una extracción complicada a un paciente. O que haya sufrido algún traumatismo fuerte. Si presentas algún dolor de lo que es el alveolo dental después de una extracción. Es recomendable que vayas con tu odontólogo para eliminar ese dolor. Y así evitar lo que es una infección. Esto vendría sido todo. Espero te haya ayudado. Ya sabes tienes que suscribirte para ver más temas. Aquí te pongo unos temas que posiblemente te pueden interesar, te pueden gustar. Y aquí un video que igualmente te pudiera gustar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!